Si tu fuego se apagó en mi vida, desde que tu amor no está Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame el 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 fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escucharás Dame fuego, dame, dame el fuego, 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 dame el fuego de tu amor Pico, 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 pico y para luz mi querido Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito me ayuda y se escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz El teléfono me lleva A Puerto Gris En tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona azul En especial Para Germán y Gabi No recuerdo cuando yo la conocí Por aquellos días no era feliz Era un ser destruido Que andaba perdido Por culpa de otra mujer El destino quiso ponerla ante mí No recuerdo nada Tan solo sentí Su mirada increíble Como un rayo invisible Puso ver el camino Me tomó entre sus brazos Me curó las heridas y la amé Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me dan ganas De seguir viviendo Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me dan ganas De seguir viviendo Teniéndola Amándola Besándola Cuidándola Sabiendo que ella vive en mí Yo no sé hasta cuándo la voy a tener Solo sé que tengo miedo a perder A ese rayo invisible Porque ha hecho posible De volverle a mi vida El camino El camino correcto El pisar siempre firme Y el amor Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me dan ganas De seguir viviendo Yo la necesito Porque me da fuerza Porque me da aliento Porque me estimula Porque me dan ganas De seguir viviendo Teniéndola Amándola Yo quisiera morir Dejar al cielo Sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Quiero que me recuerden Como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo Sobre este suelo En el que yo nací Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Néstor Castañeda Te escucha Y no llores Metalé, 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 metalé Se ve bien Dentro de esta melodía Un retrato Caminando por mis labios Sobre mi guitarra Cuelga su melena A su cuello Notas dulces En su cuello De sirena Es muy bella Silenciosa Silenciosa y caminando En su inocencia Un intento de mujeres Su elegancia Salpicando su silueta Cuando pasa Así lleva Nubes blancas En mi cielo de esperanza Es tan bella Yo Te vi pasar envuelta en un rosal Te dije que eras toda singular Como un ángel está No Devuelvas a la vida ese candor Deja que no detenga tu pudor Mujer en mi canción Al maestro con cariño Bueno cabecita Hoy Mi vida toda por ti Ha cambiado Soy Como el rocío En el amanecer Ves Te río Porque vamos De la mano No Me digas Lo que vamos Hoy a hacer Canto 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 El cielo está tan distinto Me siento un hombre de fe Siempre 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 Aguas de ritmo Carajo Y para que lo goce Silvio Fabián Y Peca Vi a un amigo Y le pregunté Que pensaba Que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir Y me lastimó Le dije Que no volvería a querer Que se revió en mi corazón En su sonrío Y me confesó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos Penses Tropezarás Pero para el amor Tú sabrás La esperanza No tarda en llegar Norma Escuchar a Vicky Y con todo mi amor Para Clarisa Jesús Kiara Le confesé Que de niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlo Mucho me defraudó Sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero al me abrazo Y de nuevo Confesó Llorarás Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Romperán Más de diez veces Tu corazón Hasta Dios Se va Qué persona Será La que te Acompañe Hasta el final Con ella Con ella Hasta Dios Se va Qué persona Bueno Robert Con amor Con amor Con amor Por la esencia Con la esencia De tus manos Tuve el sol Que ilumina Mi sonrisa En tu mirada Y con claves De silencio En tu dulce despertar Me di cuenta Que el amor De mi vida Eres tú Esa extraña sensación Hoy me atrapó Y se viene Que nuestras almas Ya se marchan A estar juntas Por el tiempo Que la vida Hoy nos da La pasión De estar con vos Y el suspiro Del adiós Voló Déjame amarte Sin ataduras Mi vida Yo tengo en el cielo El sabor de tu piel Déjame amarte Sin que las dudas Te sigan Yo tengo en el cielo El sabor de tu piel Y con mucho cariño Para Chayrico Rafaela Esa extraña sensación Hoy me atrapó Y se viene Que nuestras almas Ya se marchan A estar juntas Por el tiempo Que la vida Hoy nos da La pasión De estar con vos Y el suspiro Del adiós Voló Déjame amarte Sin ataduras Mi vida Yo tengo en el cielo El sabor De tu piel Déjame amarte Sin que las dudas Te sigan Yo tengo en el cielo El sabor De tu piel Déjame amarte Sin ataduras Aguante sigan Aguante Aguante Chacha y chiche Aguante Chacha y chiche Chacha y chiche Chacha y chiche Aguante Pico y pala Si en mi vida Hoy hay alegría Hoy hay alegría Es porque tu amor Está en mi vida Y sé que tú te imaginas Que el sol No sale de día Crees que el cielo fugaz Que no se puede alcanzar Y si bien Si estás junto a mí Quisiera decir Que es tirano el corazón Que entrega tu amor A quien te engaño Que en mis manos La mentira se instaló Con amor Con amor Con amor Métale 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 Si es que tú en mí Ya no confías Tengo que escalar Hasta la cima Esa duda incesable Es más que una fantasía Si una vez en la vida Pudiera Solo amar Si bien Si estás junto a mí Quisiera decir Que es tirano el corazón Que entrega tu amor A quien te engaño Con un beso De pasión Que el mar dibujó Un día de sol Y ese beso Te atrapó Que el mar dibujó Con mucho cariño Para mi amigo Darío Rasmussen De sobra sabes Que eres la primera Que no miento Si juro Que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Sin embargo Sin embargo un rato Cada día Te engañaría Con cualquiera Te cambiaría Por cualquiera Tan arrepentido Y encantado De haberte conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan los besos Que me has dado En los labios del pecado Porque una casa sin pie Es una emboscada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto sin luz Ni vino tinto Un vuelo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Te voy por los tejados Como un gato Sin dueño Tendido en el pañuelo De amarguras Que empañan Sin manchar La tu hermosura Que dulzura Con amor Con amor Locura Tan arrepentido Y encantado De haberte conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan los besos Que me has dado Los labios del pecado Que una casa sin ti Es una emboscada El pasillo El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni vino tinto Un vuelo De alquiterán En la mirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Me voy Por los cerrados Como un gato Sin dueño Tendido en el pañuelo De amarguras Que empañan Sin manchar Una tu hermosura Para patria Y tome Tendido en el pañuelo Creer de nuevo en el amor Tratando de lograr Buscar felicidad Creer de nuevo en ti Sabiendo que no está Tu cuerpo entre mis manos Saber que el tiempo en el amor No existe para mí Yo aprenderé a esperar Un poco de tu piel Que saciará mi sed Tu nombre entre mis labios Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Como la voz al coreano Mabel Un saludo para Eduardo y María Creer de nuevo en el amor Tratando de lograr Buscar felicidad Creer de nuevo en ti Sabiendo que no está Tu cuerpo entre mis manos Saber que el tiempo en el amor No existe para mí Yo aprenderé a esperar Yo aprenderé a esperar Un poco de tu piel Que saciará mi sed Tu nombre entre mis labios Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Deja que en mí tu cuerpo amor Me dé calor, mucha pasión Deja que te ame con toda mi vida Bésame y recorre lentamente por toda mi piel La dulzura de tus labios como miel Este amor tan grande y puro como el mar Tócame que tus manos me provocan ansias de querer La pasión que envuelve nuestros cuerpos arderá Y entre fuego y ceniza renacerá Mi corazón resurgirá Le da razón a la inmortalidad Y esperaré un palpitar para saber Que estoy dentro de ti Que me haces tan feliz, mi amor Y con mucho cariño para Masi y Midi Bésame y recorre lentamente por toda mi piel La dulzura de tus labios como miel Este amor tan grande y puro como el mar Tócame que tus manos me provocan ansias de querer La pasión que envuelve nuestros cuerpos arderá Y entre fuego y ceniza renacerá Mi corazón resurgirá Le da razón a la inmortalidad Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te palpitar Te palpitar Te palpitar Para saber Que estoy dentro de ti Que me haces tan feliz, mi amor Y con mucho cariño Para el guerrero Jorge Garay La gente es mala y comenta Y nunca se calla Y nunca se calla No sabe el libreto No sabe la historia Pero siempre opina Si soy un bohemio Si soy un perdido A nadie le pido A nadie le pido A nadie le pido Yo vivo mi vida Siempre soy alegre Y nadie se entera De mis noches largas Empapado en vino Sufriendo en silencio una cruel soledad Sin malos amigos Sin malos amigos Yo elegí mi vida Obra del destino Por eso me río Yo soy el fantasma Que asusta a los tontos Que se piensan vivos Fantasma No existo y lo admito Pero la gilada siempre habla de mí Por eso me río Me cabe el fantasma Sumido en la noche Le dejo mis luces Para las estrellas Que no tienen brillo Y con mucho cariño Para Chamu Y en mis noches largas Empapado en vino Sufriendo en silencio una cruel soledad Sin malos amigos Yo elegí mi vida Obra del destino Por eso me río Yo soy el fantasma Y asusta a los tontos Que se piensan vivos Fantasma Yo soy el fantasma Yo soy el fantasma Yo soy el fantasma Pero la gilada siempre habla de mí Por eso me río Me cabe el fantasma Sumido en la noche Le dejo mis luces Para las estrellas Que no tienen brillo Que no tienen brillo Le dejo mis luces Para las estrellas Que no tienen brillo Yo soy el fantasma Lo dejo mis luces Lo dejo mis luces Yo soy el fantasma